Yeah, let's get it poppin' Gigi on the beat You already know, from DR to the world, holla at you boy, yeah Díjate que te de mañana, no te conozco Baby, ¿qué es lo que usted dice? Si yo ando con Guillemá, mi palito cotice Llevo de un malo cuando tu bloque aterrice Este fuck que tengo no lo para ni lo lince Díjate pelotera, he viajado a todos los países Díjate pelotera, díjate pelotera, díjate pelotera He viajado a todos los países Díjate pelotera, 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 he viajado a todos los países escena Se desplvecka en Chapa, se desplaque en Chapa, va a quedar en Chapa, se desplaque en Chapa. En Chapa men sendo, en Chapa consistently se meta de Halócuela a Bernie Kroquetitula, y hecha para venir, es mi amigo, en Chapa fatigues que yo c Ż Rich Ques no Y a mí es que me ponen loco Quik, kik, kik, kik Es que el wik, 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 wik Déjate del pal y báilalo al a los lakos Es que el wik, wik, kik, kik Dejate que este de mañana no te conozco Pequi, pequi, raco, raco Pequi, pequi, raco, raco Pequi, pequi, raco, raco Pequi, pequi, chao el menor Rako, 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 rako Rako, 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 rako Rako, 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 rako Antolín de los santos Ya me lembran de este lado Ejo, tu sabes quien es este Los DJs activos conmigo La vid fría y no es cerveza Porque lo mío es el whisky Todo el mundo bailando esta baila La gente mía, yo sabes quienes son